Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Karen Mena y hoy vamos a hablar sobre DevSecOps, qué es, por qué es tan importante y cómo protegerse. Pero antes de continuar, les voy a dar un poco de contexto sobre mí. Actualmente trabajo en Palo Alto Networks como Solutions Architect para Prisma Cloud, donde veo principalmente temas de seguridad en la nube. Y bueno, previamente he trabajado en áreas de DevOps, me ha tocado crear algunos pipelines de aplicación, automatizar algunos procesos. También me ha tocado trabajar en la automatización con infraestructura como código, donde me ha tocado desarrollar algunos scripts de Terraform para crear clústeres de Kubernetes y también desplegar aplicaciones dentro de esos clústeres usando Terraform. Y bueno, eso fue un poquito sobre mí. Y ahora vamos a hablar sobre los riesgos, ya hablando más en temas de seguridad, sobre los riesgos que se presentan en los entornos y aplicaciones en la nube. Algunas investigaciones de seguridad ha detectado que al menos el 43% de las bases de datos en la nube no están cifradas y esto va más orientado hacia riesgos de cumplimiento. Por otro lado, también se han detectado vulnerabilidades en contenedores, donde al menos el 91% de las imágenes contienen al menos una vulnerabilidad crítica. También está la parte de redes inseguras, donde el 60% de las organizaciones contienen configuraciones de red inseguras. O también está el tema de credenciales im inseguras, donde también se ha detectado que al menos el 66% de las organizaciones usan claves de acceso durante más de 90 días. Pero bueno, ¿qué es exactamente DevSecOps? DevSecOps significa Desarrollo, Seguridad y Operaciones, donde se trata principalmente de implementar la seguridad desde aquella fase inicial donde hacemos la codificación hasta esa última fase donde hacemos el despliegue de la aplicación. ¿Pero cómo funciona? Bueno, tenemos esta primera fase donde hacemos la codificación, usamos algún sistema de control de versiones y es donde se ven todos estos cambios reflejados. Después tenemos el análisis del código, donde otro desarrollador toma ese código, lo analiza e identifica los errores o brechas de seguridad en el código. Posteriormente tenemos la fase de build o compilación, donde una vez que el desarrollador corrige ese error, ese código se compila. Después tenemos la fase de test, donde se llevan a cabo pruebas de seguridad, interfaz de usuario, integración o de API. Finalmente tenemos la fase de release y deploy, donde una vez que esa aplicación ya superó esas pruebas que previamente se aplicaron, ya es capaz de ser desplegada hacia un entorno productivo. Y por último tenemos el monitoreo, que una vez ya desplegada esa aplicación, se realiza una supervisión constante con la finalidad de identificar y corregir esas amenazas de manera proactiva hacia la seguridad. El objetivo es que se detecten tempranamente esas brechas de seguridad y se reduzcan las vulnerabilidades que pudieran existir tanto en la infraestructura como en las aplicaciones. Y bueno, cabe resaltar que durante este proceso, ahora sí que todo el mundo es responsable de la seguridad, desde el desarrollador hasta el equipo de operaciones. Y bueno, la finalidad es garantizar la seguridad durante todo el ciclo de vida de la aplicación. Y nuevamente, ¿por qué es tan importante? Bueno, normalmente las aplicaciones se enfrentan a diferentes tipos de riesgos y vulnerabilidades durante cada una de sus etapas. Por ejemplo, en la fase de build o codificación, podemos encontrarnos con código vulnerable porque posiblemente esté utilizando librerías obsoletas que pudieran poner en riesgo nuestras aplicaciones. También nos hemos encontrado con la exposición de secretos hablando de despliegue de aplicaciones contenerizadas. Utilizamos variables de entorno donde pudiéramos dejar información sensible expuesta. O también en la fase de deploy, podemos encontrarnos con imágenes maliciosas que apunten hacia algunos dominios asociados con algún tipo de malware, imágenes contaminadas porque contienen algún binario malicioso. O también nos hemos encontrado con pipelines de CICB inseguros. Finalmente, en la capa de ejecución, podemos encontrarnos con la propagación de malware, permisos demasiado privilegiados, o también ataques hacia las aplicaciones web o APIs. Por ejemplo, SQL Injection, Cross-Side Scripting. Ahora sí que podemos encontrarnos con algunos ataques que están documentados en la guía de Logos Top 10, tanto de aplicaciones web como de APIs. O también podemos encontrarnos con exfiltración de datos. Esos son algunos de los riesgos a los que normalmente las aplicaciones se enfrentan hoy en día. Y para esto tenemos también algunas buenas prácticas de seguridad donde es importante tener codificación segura, también implementar automatización, evitar tareas repetitivas y manuales. También se recomienda implementar la seguridad desde un principio. Y esto va muy orientado hacia el enfoque de Shift-Lift, que es el desplazamiento más hacia la izquierda, que es mover la seguridad hacia la etapa más temprana de un pipeline de DevOps. ¿Cómo podemos agregar esta seguridad? Mediante el escaneo de vulnerabilidades en las herramientas de Continuous Integration, también en los IDEs de desarrollo, o también en las herramientas de Source Control Management, como GitLab, BitPocket, por ejemplo. También se recomienda hacer checks de seguridad dentro de los flujos de Continuous Delivery. Y también se recomienda tener esa visibilidad, analizar el compliance con respecto hacia algunos estándares de seguridad y aplicar protección en la capa de ejecución. Y, bueno, ¿cómo podemos protegernos? Bueno, Prisma Cloud nos ayuda a hacer ese acompañamiento durante todo el ciclo de vida de la aplicación. Puede ayudarnos a detectar esas librerías obsoletas que pudieran poner en riesgo nuestro código, ya que se puede integrar hacia el código para poder detectar de manera temprana esas vulnerabilidades. O también puede detectar si se están subiendo imágenes de Docker con vulnerabilidades hacia algunos registries, por ejemplo, como Amazon ECR, como GCR, por ejemplo, o pudiera ser el mismo Docker Registry. O bien, también nos permite evitar que despleguemos aplicaciones en un entorno productivo sin que previamente hayan pasado por ese filtro o revisión de seguridad. ¿Por qué? Porque podemos incluso bloquear ese despliegue, bloquear o aplicar como tal un fallo en el pipeline para evitar que esa imagen contenerizada sea desplegada. Y, bueno, vamos a pasar hacia la demo. Vamos a ver primero cómo es la visibilidad de Prisma Cloud hacia los contenedores que está protegiendo. Aquí podemos ver todos los contenedores que tiene mi clúster de GKE. Y, bueno, lo que vamos a hacer es crear una política de vulnerabilidad para evitar que, bueno, inicialmente para que nos alerte y vamos a aplicar una para que se haga el fallo en cuanto detecte vulnerabilidades con criticidad o con severidad alta o crítica. Entonces, ya activamos nuestra política. De este lado tengo mi Jenkins. Tengo un pipeline donde desplego una aplicación de muestra. Entonces, de este lado vemos algunas de las fases por las que va a pasar mi imagen de Docker. Entonces, vamos a intentar ejecutar este pipeline nuevamente. Entonces, vemos que como parte de las fases hace la descarga del código. Como tal, dentro de ese código viene la creación de la imagen de Docker que ha terminado de generarse y ahora está haciendo el escaneo de esa imagen para identificar si tenemos vulnerabilidades. Y como tal, como parte de ese reporte que ha hecho Prisma Cloud, ha detectado que tiene en total 54, donde al menos 13 son críticas, 23 tienen severidad alta y 17 media. Entonces, por eso es que nuestro pipeline no ha podido desplegarse porque se han detectado 23 vulnerabilidades con severidad alta y 13 de tipo crítica. Entonces, así podemos evitar que se desplieguen aplicaciones que pudieran poner en riesgo nuestras aplicaciones, nuestro entorno de contenedores o bien nuestra infraestructura. Y, bueno, este es el escenario donde tenemos vulnerabilidades en las aplicaciones. Y, bueno, aquí lo que hace Prisma Cloud es un análisis, pero, bueno, también vamos a ver un escenario donde vamos a aplicar protección hacia aquellas aplicaciones que ya fueron desplegadas en un entorno de contenedores y cómo podemos aplicar la protección de manera inmediata. Para ello existe lo que es la protección de aplicaciones web y APIs. Son reglas que detectan automáticamente cuáles son las imágenes donde queremos aplicar esa protección. Hace un discovery automático de los puertos en donde está expuesta esa aplicación. Ya no es necesario que yo especifique algo adicional. Estoy habilitando el modo alerta para mi aplicación. Y, bueno, voy a salvar esa configuración. Y, ahora bien, vamos a dejar la parte de los eventos abierta. De este lado tengo la terminal donde vemos más bien dos terminales que es donde está siendo desplegada mi aplicación. Y, de este lado, la máquina desde donde estoy lanzando los ataques, ¿sí? Entonces, aquí no es para rectificar. Tenemos nuestra aplicación corriendo. Este contenedor es un simple Hello World, ¿sí? Que está utilizando como tal librerías de Spring, ¿sí? También este contenedor tiene una carpeta, más o menos un volumen, en donde se están almacenando las configuraciones o los archivos de la aplicación. Sí, de hecho, es una carpeta de ejemplo para simular cuál es la gravedad que pudiera tener una vulnerabilidad crítica, ¿no? En este caso vamos a hacer un ataque de tipo Spring for Shell. Vamos a ver cómo puede afectar una aplicación que está utilizando librerías de Spring donde no se han descargado las últimas actualizaciones. Vamos a ver cómo puede poner en riesgo nuestra aplicación y también la máquina donde se está desplegando esa aplicación. Entonces, de este lado tenemos la carpeta donde se va a lanzar el ataque. Bueno, aquí ya tenemos la aplicación. Vamos a acceder hacia el contenedor. Sí. Vamos a acceder hacia esa carpeta compartida que se tiene con la máquina virtual. Sí. Vamos a borrar estos archivos. Listo, no tenemos nada. Bueno, aquí la carpeta compartida que se tiene es todos los archivos que dejemos en este path se van a ver reflejados en la carpeta temporal. Sí, entonces... Y bueno, vamos a monitorear también la carpeta donde se va a alojar como tal la aplicación. Sí. Vamos a... No acceder al directorio. Y listo. Aquí es donde tenemos el Hello World. Sí. Que es... Como funciona el ataque es de que hace un reseteo de las variables de entorno porque la finalidad es hacer la inyección de código para poder crear un archivo en el directorio donde se encuentra la aplicación. Aquí la finalidad del engaño es hacerle creer al usuario que este nuevo archivo que se va a generar es parte de la configuración de la aplicación. y bueno, que no se... Para que no se pueda borrar esa... Esa... Esa carpeta, ¿no? Entonces, aquí no tenemos nada. Vamos a... Todavía vamos a lanzar el exploit. Vemos que el exploit cada una de las fases está siendo exitosa. El reseteo de las variables, la modificación de esas variables de log porque utiliza las variables de log para poder hacer la creación de este archivo y bueno, del directorio, ¿no? Entonces, vemos que aquí dentro de la ruta donde se encuentra mi aplicación no solamente tenemos el archivo .war sino también tenemos una carpeta de root. Entonces, vamos a ver qué es lo que contiene en esta carpeta. Entonces, vemos que tiene un shell.jsp donde se ha hecho ya... Se ha llevado a cabo la inyección de código, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la finalidad? Poder crear un web shell a través del cual ahorita vamos a ver qué tanto podemos hacer y qué tanto podemos poner en riesgo la aplicación y dónde está corriendo y dónde está corriendo esa aplicación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este web shell que nos muestra el script de ataque que ha sido generado, si nosotros lo copiamos y lo pegamos aquí en el navegador, vamos a ver quién nos va a traer los datos del contenedor donde estás corriendo esa aplicación. y así como podemos obtener esta información, también podemos traernos la lista de las particiones que tiene ese container. Si vemos de este lado en la carpeta compartida, aún no tenemos nada descargado, pero si así lo quisiera el atacante, puede descargarse un archivo malicioso, algún ransomware también. De hecho, por ejemplo, aquí tenemos un binario malicioso que lo está depositando en la carpeta compartida que tenemos entre el contenedor y la máquina virtual. Si hacemos un listado de los archivos que tenemos aquí, ya vemos la descarga de ese archivo malicioso, ¿sí? O también podemos descargar algunos archivos que contengan ransomware y no nos damos cuenta, ¿sí? Entonces, aquí estamos haciendo la ejecución de la petición y este lado vemos que ya se descargó ese archivo. Y si así lo quisiera también el atacante, ¿por qué no agregarle más permisos hacia esos archivos maliciosos, ¿sí? Aquí aún no tenemos mayor nivel de permisos, pero ahora que ya ejecuté esa petición, vemos que ya tiene todos los permisos, ya se puede ejecutar como tal ese archivo, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos protegernos ante este tipo de situaciones donde no pudimos evitar que esas aplicaciones con vulnerabilidades críticas se desplegaran en nuestro entorno de producción? Bueno, aquí lo que hacemos es que a través de reglas de protección hacia aplicaciones web, aquí como podemos ver, se cacharon algunos ataques, ¿sí? Por ejemplo, como inyección de código, también ataques hacia la API, y bueno, aquí podemos a través de Prisma Cloud podemos crear políticas de protección, no solamente de alertamiento, lo único que hacemos es modificar ese nivel de protección y en vez de ponerlo en modo alerta, vamos a ponerlo en modo prevent para que bloquee este tipo de ataques, ¿sí? Entonces, así nos evitamos la preocupación de que nuestro entorno se vea afectado porque no pudimos aplicar esos fixes de seguridad en las aplicaciones de manera temprana, ¿no? Entonces, aquí ya aplicamos el bloqueo, vamos a intentar nuevamente lanzar otras peticiones, ¿sí? Para descargar otro binario malicioso, ransomware, y nuevamente cambiarle los permisos, incluso ejecutar nuevamente el exploit, vemos que como tal la respuesta nos da, nos dice que tenemos un acceso denegado porque Prisma Cloud está haciendo un bloqueo mediante la política de protección, ¿sí? O bien, si quisiéramos descargar un binario malicioso en esa carpeta, vemos que tampoco se puede por la protección que está haciendo Prisma, ni tampoco se va a poder hacer la modificación de los permisos, ¿sí? O si quisiéramos ejecutar nuevamente el exploit, vemos que ya nos arroja un error 403 porque ya ni siquiera se puede hacer ni el reseteo de las variables, ni la inyección del código, no puede como tal el ataque ser successful, volt, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que hace como tal la protección hacia Prisma Cloud, ¿sí? Entonces, de este lado podemos ver cuáles son esos ataques que principalmente se han ejecutado en Prisma, cuáles son las imágenes que han sido afectadas, ¿no? En este caso es una imagen custom que generé para el ejemplo y bien, también nos puede salir de dónde están llegando estas peticiones, podemos incluso aplicar el bloqueo por código de país para evitar que nos lleguen algunos ataques desde Rusia, desde China o desde otro país donde en realidad la aplicación no tiene por qué ejecutarse, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de cómo podemos aplicar la protección en aplicaciones que ya fueron desplegadas y no pudieron como tal tener fixes de seguridad, ¿sí? Entonces, este es el objetivo de la plática, espero que les haya gustado y, bueno, muchas gracias por eso. ¡Gracias!